Anda sonando, vamos sonando, anda sonando el pueblo con sus tambores. El pueblo con sus tambores, Venezuela con sus tambores, con sus tambores, con sus tambores, con sus tambores. De Ponte y Cultura con los tambores, anda sonando. Anda sonando, vamos sonando, anda sonando el pueblo con sus tambores. Anda sonando, vamos sonando, anda sonando el pueblo con sus tambores. El pueblo con sus tambores, allá en el barrio Madrid, hay tambores, con sus tambores, oye el tambor, que ya resuena en toda mi patria. El pueblo con sus tambores, anda sonando, anda sonando, anda sonando. … … ¡Gracias!